Bienvenidos un día más a PodChance. Hoy estamos aquí, Aida Tornero, Julia Diego y un servidor, José Antonio Serrano, para comentar un poco acerca del método Seikatsusa. ¿Queréis saber de qué hablamos? Pues sigue escuchando. ¡Dentro, intro! PodChance Hakuhodo es un holding cuyo fin es aportar valor al marketing de las próximas creaciones mediante el método Seikatsusa, que se basa en hacer la vida más fácil a las personas mediante actividades acorde a la nueva conciencia, como ellos establecen. Para ello, tiene como motores principales Seikatsusa Transformation Brand y Seikatsusa Interface Technology. En otras palabras, Hakuhodo colabora con todo tipo de socios para unir la infraestructura de tecnología y datos con la creatividad que puede dar forma al futuro. Efectivamente, amigo. En 2020 ha llevado a cabo varias acciones que se corresponden con este método para facilitar la vida a la gente durante la pandemia de la COVID-19. El grupo Hakuhodo afirma responder de manera constante a los cambios ambientales que se presentan hoy en día. Y, leo textualmente, hemos estado trabajando para determinar con prontitud el conocimiento de Seikatsusa y las necesidades corporativas en la era de la nueva normalidad, según pone en su página web. La empresa pretende reducir la carga ambiental, no solo a nivel de oficina, sino también crear conciencia sobre los problemas ambientales que aumentan a diario. Para ello, comenzaron proyectos destinados a desarrollar una sociedad sostenible y trabajar para reducir de manera independiente las cargas ambientales. Sí, desde luego es un punto más a favor de la organización. Está claro que tienen en cuenta cualquier aspecto que se pueda ver perjudicado con la actividad de la empresa y que se preocupen por evitarlo, pues dice mucho de ellos. Al fin y al cabo, ser eco-friendly está a la orden del día. Aquellas empresas que no tienen medidas ambientales que cumplan la ley o que no les den mucha importancia a este tema se quedan fuera de lugar. Siendo claros, el medio ambiente y su cuidado está de moda y es algo que debería haber empezado hace mucho tiempo. Claro, compañera. Al fin y al cabo, para frenar el cambio climático es indispensable la participación de las grandes empresas. Y en campañas como la que ha realizado Hakuhodo se demuestra su compromiso con la sociedad. Sí, y hablando de su compromiso con la sociedad, una cosa que me gustaría destacar es lo muy en serio que se han tomado las medidas de precaución frente a la COVID. Desde marzo del año pasado todos nos hemos tenido que adaptar o incluso reinventar un poco. Claro, los avances tecnológicos nos han cambiado la vida a todos. Exacto. Y en el caso de Hakuhodo, un claro ejemplo sería su manera de llevar a cabo las reuniones y meetings, que al final es una actividad presente en el día a día de toda empresa. Desde luego que el creador de Zoom se estará haciendo multimillonario. Sí, y además han surgido nuevas oportunidades de marketing, que Hakuhodo ha sabido estudiar y aprovechar para crecer notablemente en el mercado en el que opera. Esas son las ventajas de un gigante comercial como es Hakuhodo. Aunque, por otro lado, la empresa está obligada a hacer un ejercicio enorme de comunicación y organización con sus militares de empleados y socios para cumplir correctamente con su labor. Por eso practican el método Seikatsusha. Así mantienen la buena comunicación con su público interno y son capaces de trasladar ese buen rollo a su público externo. Claro, y viendo que el método les funcionaba, en la primera mitad del 2020, Hakuhodo amplió el número de colaboraciones hacia el avance de nuevos negocios basados en el conocimiento y la creatividad Seikatsusha del grupo. Pues sí, y una de las colaboraciones más importantes de este año es la del holding con la ASEAN, Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, si no recuerdo mal. Anda, pues no me suena nada. ¿En qué se basa esa colaboración? Pues mira, leí que a la ASEAN pertenecían países asiáticos con conflictos aún vigentes y por ello se han unido para crear negocios para los clientes y resolver problemas sociales. Exacto. Hakuhodo ofrece su capacidad de implementación y creación de soluciones de marketing integradas, redes de co-creación, conocimientos de consultoría de estrategia global... Ah, vale, ya lo entiendo. Pues entonces me parece fantástico que una empresa tan grande se alíe con un órgano institucional para fomentar la creación de empleo y oportunidades, sobre todo en las situaciones en que estamos. Sí, yo también lo veo una muy buena oportunidad. Con esta colaboración, Hakuhodo nos muestra, una vez más, cómo emplear su método Seikatsusa y su compromiso con la sociedad, y reafirmando de nuevo su estrategia global. Bueno, y con esta última intervención de mi compañera, esperamos que os haya quedado claro el funcionamiento del método Seikatsusa. Y ahora queremos saber qué operáis vosotros. ¿Estáis de acuerdo con nuestro pensamiento? ¿Conocías este método? ¿Y la empresa Hakuhodo? Contáltanos todos en nuestras redes sociales, arroba, grupochance en Twitter, Instagram y Facebook. O mándanos un audio al 645-4545. Nos vemos en el próximo programa. Adiós, un besito. ¡Chao!